¡Allá vamos! Un nuevo amigo nos visita en la hora sorpresa. ¡Planetástico! Su nombre es Miles. Y este mes te invita a viajar por el espacio junto a su familia. ¡Sí! Volar en su patineta. ¡Cool! Y vivir aventuras de otro planeta. Tú ya tienes un amigo aquí. Digo, dos buenos amigos. Miles del Mañana. Este mes. En la hora sorpresa. Gracias.